El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid realizó visita para conocer e impulsar el desarrollo económico de las localidades. Pues forma parte de un programa de varios días en el que he tenido ocasión de poder disertar sobre políticas de crecimiento, políticas municipales que puedan ser válidas para impulsar el desarrollo económico tanto en Medellín como en Bogotá y esta visita se concreta ayer mismo porque conocí a vuestro alcalde y no pude negarme a conocer la experiencia desde el punto de vista de desarrollo municipal que tiene lugar aquí. Y he de decir que me alegro muchísimo de estar aquí y de haber podido ver lo que con esfuerzo y con imaginación se ha hecho en este municipio. Además aprovechó su visita para conocer un poco sobre el hermanamiento que tiene el municipio de Guatapé con San Juan del Puerto. No lo sabía, la verdad es que me enteré ayer que un municipio de la provincia de Huelva del sur de España estaba hermanado con vosotros. Creo que por lo que he oído y se me ha comentado ha sido una experiencia extraordinaria, no solo por el hermanamiento sino por el conocimiento que se adquiere de la experiencia y de los desarrollos a uno y otro lado del océano. Yo os animo a continuar en ese proceso de entendimiento, de hermanamiento y de reconocimiento de actividad de cada uno de vosotros. Todo, es que me ha entusiasmado, es un ejemplo de... Ahora mismo en Europa se habla mucho y prácticamente el conjunto de las decisiones que se toman están muy vinculadas a la idea de la sostenibilidad, de que los desarrollos sean respetuosos con el medio ambiente, con el entorno. Yo me atrevería a decir también incluso con la historia, es decir, la necesidad de avanzar pero sin perder de vista de dónde venimos, lo que hemos ido y el ejemplo de Guatapé es perfecto. Es decir, observo que la ciudad avanza, que el municipio avanza hacia el futuro pero sin perder de vista toda la belleza que nos ha sido legada y todo ello en un entorno que probablemente en pocos sitios podemos encontrar. Animaros, animaros a seguir. Yo creo que la senda está trazada, si no me equivoco tenéis elecciones a finales de año pues estoy convencido de que el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa no va a desaprovechar la oportunidad que se le brinda de continuar avanzando en el desarrollo de un proyecto que yo creo que ya no solo es futuro, por lo que estoy viendo es presente. Hay que ahondar en ello, continuar, mejorando la prestación de los servicios que puedan tener algún déficit para que esto triunfe, no solo a nivel nacional habéis de pensar que esto tiene incluso interés internacional esto seguro que una vez que se ponga en el mapa internacional será objeto de atención por ese turismo internacional siempre interesante.